¿Qué es lo que nos da miedo a construir un país nuevo? ¿Está bien? ¿Sí? Vale. Nos alegramos de que no haya sido nada, ¿vale? Os decía que son los reparos esos de que nos da miedo ir a algo tan desconocido y tan grande como hacer un nuevo país, pero lo vamos a hacer. Hay cosas que no sabemos, el pueblo no sabe, por supuesto que sí, pero ¿vosotros pensáis que el gobierno lo ha hecho mal hasta ahora? Yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no vamos a seguir confiando, aunque no sepamos lo que hay detrás? Que nos lo podemos imaginar, la ley internacional, y no estoy en el gobierno, ni sé nada, ni hablo con los diputados, etc. Pero lógico de que nos basemos en una ley internacional que España no habréis oído en ningún momento nombrar, porque no le interesa. Nada más habla del famoso artículo 2 de la Constitución. Pero es que resulta que la legislación internacional está por encima de la Constitución española, porque si no, ¿para qué servirían los tribunales internacionales? Y en eso se basará, y yo pondría la mano en el fuego y apostaría ahora todo lo que tengo, a que en eso se va a basar lo que nos van a hacer públicos el martes que viene. Pero es que estamos en una partida de póker y España está pidiendo que Cataluña enseñe las cartas. ¿En qué partida de póker se juega con las cartas boca arriba? ¿Qué pasa? Que ellos tienen malas cartas y Cataluña y el martes supongo que lo que va a presentar es dos ases escondidos. Y eso es lo que tienen miedo. Y por eso el otro día, cuando ya se dijo que el martes se va a hacer público, para que todos sepamos lo que ha estado haciendo el gobierno y dar explicaciones al pueblo, qué es lo que tiene que hacer un gobierno, y el señor Iceta en el Parlamento, y dijo, es que resulta que se va a hacer público antes en el Parlamento. Exacto. ¿Por qué no en el Parlamento? Lo dijo, no. Y se puso a chillar histérico porque quería, no. Exacto. Pero eso es lo que no podemos permitir, y por lo tanto tenemos que apoyar a nuestro gobierno, que hasta ahora lo ha hecho muy bien, y hemos de seguir apoyándolos, ¿vale? Y si ocultan cartas, muy bien ocultadas. ¿Por qué no vamos a jugar una partida a póker con las cartas boca arriba, mientras el otro tiene todo a su poder? Es decir, el Tribunal Constitucional, la famosa Constitución, las clavagueras del Estado, todo. Incluso las Fuerzas Armadas, o las leyes que estaba diciendo Joan hace un momento. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que decía hace un momento tal, tenemos que estar a las 8 de la mañana a los colegios electorales, a miles de personas. Exacto. Y si hace falta, y supongo que al final nos obligarán a coger el saco de dormir e irnos a defender el Parlamento físicamente, a dormir ahí delante miles de personas, para que no pasen, porque no pasarán. Ganaremos el referéndum y no pasarán. Bueno, por favor, vamos a ver, yo estoy jubilado, por lo tanto cobro una jubilación, una pensión. No estoy de acuerdo contigo, Jordi, de que el PP no las vaya a tocar. Tengo mis muchos reparos, a pesar de que sea un contrato entre el Estado y los cotizantes, como es un contrato, a cambio de que cuando te jubiles te pagarán. También el PP prometía en 2011 que mantendría el poder adquisitivo de las pensiones, de que no las tocaría. Ya lo hemos visto lo que ha hecho. Ha reformado las pensiones, se ha comido el IPC, lo ha reducido a un 0,25 anual. Por lo tanto, las promesas y los contratos firmados con el PP, yo los pongo en duda. Lo siento mucho, pero es así. Sí, pero es que además los que hayáis leído el periódico de hoy, casualmente hoy sale en el periódico, de que la Unión Europea acaba de aplicar el decimotercer recorte de pensiones a Grecia. Decimotercer. Y eso es mucho. Y se lo está aplicando la Unión Europea por la simple razón de que Grecia está en la quiebra. ¿Y cómo está España en estos momentos? Está en situación técnica de quiebra. Por lo tanto, las pensiones de España, me temo, que lo siento mucho, vayan a ir por el mismo camino que las griegas. Por lo tanto, la única esperanza que como jubilado tengo es ir a una Cataluña que sí las puede garantizar y cuyo gobierno sí que ya ha acordado de que se mantendrá el IPC en las pensiones. Es decir, sí que se seguirá manteniendo el poder adquisitivo y por lo tanto yo la quiero cobrar de una Cataluña como país independiente porque la economía se lo permitirá pagarlas y no hacer los destrozos que ha pasado puliéndose un fondo de pensiones que no se podía tocar hasta 2020, que no se podía tocar más del 3% anual del importe de las pensiones y cada año en los presupuestos del Estado español aparecía una línea saltándose la ley que se firmó en el año 95, etc. Por lo tanto, en cuanto a pensiones, y ahora no me voy a extender, podríamos hablar, y si queréis un día quedamos para hablar exclusivamente de pensiones y de números y cómo está planificada la nueva Cataluña, etc. Yo doy charlas de pensiones, voy, si no recuerdo mal, el día 6 están en Vilafranca del Penedes hablando de pensiones, pero vamos a dejar el tema simplemente eso, de que hoy el periódico publica la decimotercer recorte de las pensiones de Grecia. En cuanto a una pregunta que había de qué razones para votar sí, vamos a ver, es que es muy complicada la pregunta, decías, a ver si el Jordi nos habla de una de las 100 motivos, yo en algún momento me he puesto a agrupar los distintos motivos y me salen como 7 o 8 grupos de motivos, no motivos, grupos de motivos, empezando por razones históricas, siguiendo por razones lingüísticas, por razones sentimentales, por razones familiares, por razones económicas, por razones culturales, por razones sociales, y en cada uno de esos podríamos ir poniendo un montón de motivos, por lo tanto, para mí no hay ni uno, ni dos, ni tres, ni diez motivos, lo que pasa es que alguien tendrá todos los motivos, otros los tendremos una parte, otros tendrán uno solo, pero hay uno importante para todos, que es el bolsillo. Ese nos afecta absolutamente a todos, aunque pasemos de razones culturales, aunque pasemos de razones históricas, siempre alguien va a tener algún motivo para votar la independencia. ¿El tema de la parmol? Bueno, sí, me había dejado el tema de los inmigrantes, yo soy inmigrante, yo no soy hijo de inmigrantes, en mi familia ha sido yo, mis hijos sí que ya son charnegos, no habrá problema, van a votar la independencia, lo tienen clarísimo, por supuesto, y además su padre ya se ha encargado de educarlos en el amor a Cataluña y una serie de cosas, pero que sí que es cierto que esas oleadas de inmigrantes que vinimos, muchos no están por la independencia, muchos están porque yo soy español, me considero de España y por lo tanto, por lo menos, como decía Iván, hace un rato, por lo menos que puedan votar, no, que es lo que es la democracia, que todo el mundo tenga derecho a votar, pero lo que sí que es cierto es que desde las asociaciones de la sociedad civil, ANC, Omnium y Sumate, sobre todo Sumate, nos estamos dirigiendo a esa población que ahora ya además tiene una cierta edad, porque fueron inmigrantes de los años 60, 70, para intentar explicarles la conveniencia de que primero vayan a votar, pero segundo vayan a votar, sí, lógicamente, porque es su futuro. Y hay un dicho que yo ya he colgado incluso a los que me siguen en redes sociales, lo habré visto, si tus padres vinieron a Cataluña, hicieron mil kilómetros y te sientes orgulloso de ellos, ¿por qué tus hijos van a tener que hacer dos mil kilómetros para irse a otro país? Por lo tanto, si tú te sientes orgulloso de que tus padres vinieron aquí, haz lo posible para que tus hijos sigan en este país. Es igual, vamos a ver, seguimos con las inquietudes, los reparos, los miedos, no, eso es lo que hemos de dejar de banda, hasta ahora el gobierno lo ha hecho perfectamente, y si hubiera que ponerle una nota, sería una nota muy alta, vamos a dejarle en sus manos qué pasará con los municipios donde el alcalde no preste locales, y qué pasará, a mí no me preocupa absolutamente nada de todo eso, en absoluto, porque si está ahora el derecho bien, ¿por qué no vas a seguir haciéndolo bien? ¿Qué pasará el día 2? Como decía Jordi hace un momento, el que esté en un puesto de trabajo irá y trabajará exactamente igual, y todo lo demás ya se encargará el gobierno, el gobierno, no el gobierno, el gobierno lo tenemos a 600 kilómetros, el gobierno de aplicar las medidas correspondientes, que si sale 51, bueno, y se ha dicho, 50 más un voto es independencia, y ha de ser así, es un referéndum, y no hay porcentajes mínimos para nada, solamente uno gana y otro pierde. Recordar que Islanda declaró la independencia con el 44% de votos favorables, y alguien está poniendo en duda a Islanda en estos momentos, ¿por qué hemos de tener tanto reparo? Tenemos unos profesionales de la política que son los encargados de hacer las cosas, y de que en el municipio que no presten un local los alcaldes, porque están totalmente contrarios, bueno, ya será la llenadidad del gobierno el que se encargará de que haya locales, de que se pueda votar en condiciones, se ha repetido hasta la saciedad de que será un referéndum bien planificado, bien realizado, y por supuesto, con reconocimiento internacional. Y si España se niega a sentarse a negociar, peor para ellos, así de claro. Hay dos armas muy fuertes, pero muy fuertes, en poder de Cataluña. Uno es la deuda pública española, que si en estos momentos ya no puede pagar los intereses, no la deuda, los intereses de la deuda, los famosos 36.000 millones anuales de intereses, si se va a Cataluña, esa deuda está a nombre del Reino de España, no de la República Catalana. Pero es que además, la deuda que tiene Cataluña, mucha viene del FLA, es decir, es también de Madrid, con lo cual, si no reconocen, Cataluña no se podrá sentar a negociar ni deuda pública, ni devolución del FLA, ni nada por el estilo. Con lo cual, ya se encargará Europa, porque la deuda española la tienen mucha, bancos alemanes, o el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Central Europeo, ya se encargarán ellos de obligar a España a sentarlos. Si no se sentaran, mejor para Cataluña. Seríamos el país del mundo con menor deuda pública de todo el universo. Así de claro. Y se la comería en todo el gobierno de España, que tan chulín se ha puesto y tanto miedo ha querido crear, pero todo lo que están haciendo ahora de miedo es porque ellos están acobardados, porque saben que lo tienen perdido, y por eso están actuando como actúan. Y a nosotros no les va a dar miedo, y hemos de dejar que el gobierno actúe, repito por la enésima vez, lo ha hecho muy bien, y por lo tanto va a seguir haciéndolo bien, y el martes nos van a explicar a todos y nos van a poner encima de la mesa aquello que llevamos meses queriendo saber. Y se va a hacer público. Y en Madrid va a temblar, por supuesto que va a temblar. Y va a temblar porque si no se sienta a negociar, al día siguiente tienen que declarar la quiebra del Estado español. Así de claro. Pero es que esa quiebra no será una declaración y ya está. Serán los recortes que vendrán detrás, y repito, hace un momento hablaba de los recortes de Grecia. Grecia lleva cinco paquetes de recortes. A España se los aplicarán de golpe. Y España terminará viendo una revolución muy grande. Y tendrá la culpa el PSOE y el PP, porque en estos momentos gobierna uno apoyado por el otro. Pero es que han sido los dos que han llevado a España a la ruina, los dos que no han reconocido, sí, ahora hablaban de reconocer como era nacionalidad cultural, y que además algún alto cargo lo ha puesto en Twitter, o reconocemos como entidad o como nación cultural a cambio de que no vaya a ir de España. Ese es el miedo que tienen, que nos vayamos, porque saben que en estos momentos ya lo tienen perdido. Y a cambio, nación cultural, pues el momento que votemos, lo ganamos, vamos a ser nación cultural, nación política, nación económica, nación de todos los estilos. ¿Por qué nos vienen ahora con tonterías? Que si se va a declarar una DUI, claro, lógico, si ganamos el referéndum, habrá que ir a una DUI, porque tendrá que ser unilateral. A nosotros nos acusan de unilaterales. ¿Y la declaración de la guerreridad, quién la decidió? ¿Votasteis alguno? ¿En el rescate bancario votasteis alguno? ¿En estirpar o acabar con el fondo de pensiones votasteis alguno? O sea, lo han hecho de forma unilateral. Y ahora nos acusan a nosotros. ¿Qué pasa? Que están viendo la paja en el hoja en el suyo y no ven la vía en el suyo. Son ellos los que están actuando de forma unilateral y los que han obligado a Cataluña a actuar de forma unilateral. No porque Cataluña haya querido, sino porque ellos han obligado. Y eso hay que tenerlo muy claro.